Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Esto es Star Wars Old Republic y nos encontramos haciendo la primera misión. Listo. Ahora lo que te indica, te dan créditos. Seguimos avanzando. Ojalá me pudiera subir a la nave, parece que no. Listo. Vamos a ir armando. Listo. Voltado el de que lado, vamos a quitarlo. Desarmarlo. Listo, ya llevamos dos. Listo. Vamos a amartear separatista. Vamos a destruir estas cosas. Llegaron. ¿Volvieron a aparecer? ¿Volvieron a aparecer? Vamos a matarlos. Y listo. Se acaban de dar algo. dinero. Un magazine. Un cargador. Y los créditos de este juego. Seguimos avanzando. Vamos a ver que hay aquí. Listo. Unas botas. Listo. Listo. Una mini. Acá nos lo echamos. Listo. Otro enemigo. ¿Dónde están? Llanza granadas, lo acaban de ver en acción. Lanza granadas, lo acaban de ver en acción. Para quitarle lo que traía Listo Bueno este fue el primer gameplay de Star Wars Republic Espero les haya gustado Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye bye